El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó diversas disposiciones de las leyes de ingresos de 108 municipios del estado de Oaxaca y 16 del estado de Chihuahua, todas para el ejercicio fiscal 2022. Así, invalidó normas que establecían el cobro de una contribución por el servicio de alumbrado público con base en el importe del consumo de energía eléctrica, lo cual es competencia exclusiva del Congreso de la Unión. Además, invalidó normas que establecían cuotas desproporcionadas por servicios relacionados con el acceso a la información por vulnerar este derecho y el principio de gratuidad que lo rige, pues en los procedimientos legislativos respectivos no se justificaron los costos de los insumos necesarios para proporcionar la información. En la presente consulta se propone declarar la invalidez de diversas disposiciones que regulan cobros por servicio de alumbrado público debido a que el legislador oaxaqueño fijó como base de dicha contribución el consumo de energía eléctrica de las personas propietarias o poseedoras de predios. En el proyecto se reiteran las consideraciones de este tribunal pleno consistentes en que la regulación de los impuestos sobre el consumo de energía eléctrica corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión. El Pleno también invalidó disposiciones que preveían derechos por servicios no relacionados con el acceso a la información por vulnerar el principio de proporcionalidad tributaria al no guardar una relación razonable con el costo de los materiales para la prestación del servicio, ni con el costo que implica certificar un documento. Además de que algunas de ellas establecían cuotas por búsqueda de información, lo cual no puede generar cobro alguno porque no se materializa en algún elemento. El Pleno invalidó disposiciones del Estado de Chihuahua que grababan la realización de eventos sociales y el registro extemporáneo de nacimiento. Además, invalidó las disposiciones que sancionaban el pernoctar en la vía pública al producir una discriminación indirecta que afectaba negativamente en forma desproporcional a las personas que, por sus condiciones particulares, tienen la necesidad de pernoctar en esas circunstancias, aunado a que esa sanción no encontraba un fundamento objetivo en materia de política pública. Poder Informativo, José de Jesús Cruz y Baja.